Dímelo papi La pasora de puente más famosa en el mundo ¿Solo eso es? ¿Cuál? El puente Pensé que estaba más grande ¿Quieres que esta casa debe estar caras? No, es probablemente cheaper en L.A. ¿Pero qué tal los vasos? Ahora chocamos por el guante ¡Qué chingón, nena! ¿Quieres que? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.